¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Me da una hostia en la mano ¡Au! Sí que están aquí, sí que están aquí Siete horas y media, ¿eh? ¿Cuánto nos quedará de juego ya? ¿Estamos por la mitad? Una corrupción en ciernes Nuestro equipazo viajó hacia el este en busca de la llamada ciudad maldita para desenterrar un artefacto antiguo y corrupto ¡Ay! ¡Qué daño! Chapter 11 Ablooming Corruption Ablooming Corruption Dios, me echó daño, ¿eh? ¿Me roto algo? No, no me he roto nada Pero me da una hostia tremenda En el dedo índice, tío Va, deja de llorar, Jerry Todos los episodios llorando Siempre estoy llorando por algo, güey Puede ser Qué ganitas tengo, ¿eh? De terminar esta serie No porque esté cansado Me gusta muchísimo Pero quiero ver el final, tío Esto es lo más lejos que puedo llevaros ¿No te importa subir por las escaleras de Caracol en el interior de torres sinuosas o atravesar puertas cerradas? O encontrarte de repente en la otra punta de un abismo aparentemente infranqueable Y ahora no puedes acercarnos más a la ciudad Después de todos estos baches, mi carreta necesita reposar Oh, pobre carretita Descansa tus desgastadas ruedas Vale, eh Hacemos un cambio Probamos a las chiquitillas Mazos Copérnica ¿Te había ganado Copérnica? Esto, ¿no? Elemental Mi querido Watson Esto se da daño de todos los elementos, ¿verdad? A un mismo objetivo Quiero probarlo Y estoy por quitar ¿Quitamos a Galeo? ¿Cómo era? Aquí, equipo activo Quiero probar las chiquitillas, ¿vale? A ver, ¿esto qué era? Inflija el detenido físico y le roba Robar fuerza Saqueo psíquico Carterista Hachazo Lo de robar no me interesa Así que voy a poner simplemente hachazo Ah, solo tengo una Reduce la magia de un rival y aumenta la de Taritain Reduce la fuerza de un rival y aumenta la de Taritain Pues esto puede estar bien Esto de coste 2, que es combo gemelo Inflija daño físico y arcano a un rival O sea, un montón Y puede causar envenenamiento Esto es tope Condena Causa una maldición que inflija daño a arcano a un rival Cada vez que recibe daño Esto puede estar bien, ¿eh? Vamos a quitarnos un par de cartas de coste de 0 Drenar vitalidad Si le añades, ¿no sé cuánto? A todos los rivales Perdón, a todos los aliados Cura a todos los aliados 140 140 de daño Y bueno, no sé cuánto curará a los aliados No sé cuánto es esa cura Esto combina con Copérnica Así que tengo que meterlo Y luego oro del malo Inflija daño a un rival Y puede causar confusión Más efectivo si es robo al rival Bueno, quitando a Galeo Nos quitamos las curas O sea, ya no tengo cura para nadie Combina con Galeo Imagino que si combina con Galeo Curará más Pero... Voy a ir así Vamos a probarla A las chiquitillas ¡Eh! ¿Y ese pirirín que ha sido? ¿Como de descubrir un secreto? Sobrecarga Cura un aliado en base a los PV gastados Y el 50% de la curación sobrante Se influirá como daño eléctrico A todos los rivales Coño Eso es de Galeo, creo Sí, es verde, es de Galeo Sobrecarga Crear ¿Qué más tienes? Ah, mira Desafiar Provoca un rival Y reduce su fuerza Galeo Relájate Aventa el daño a Gélido y eléctrico De un aliado Esto es para Copérnica, por ejemplo ¡Eh! ¡Cartas nuevas! ¡Ah! Mira, mira, es verdad Tenemos cartas nuevas aquí Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos esto que combina con Oric Fibra lustrosa Venga, se la compro Materia oscura Inflige daño a Arcano A todos los rivales Equivalente a un 25% De su salud actual ¡Hostias! Impacto Arcano Inflige daño a Arcano A un rival y su residencia eléctrica De Arcana A ver, tengo que cuidar Cuidado con lo que estoy comprando Que estoy comprando demasiado Causa desesperación Cura todos los aliados Vale, esto lo quiero Vale He gastado un montón de dinero ¿Eh? En cartas para ella A ver, mazos Entonces Costé tres ¿Eh? Voy a quitar el oro ese Y voy a poner Esto que sea Daño a todos El latido mortal Que era Era esto Daño a Arcano A todos los rivales ¿Qué se repite Si alguno de ellos Estaba desguasado? Si alguno de ellos Estaba desguasado Combina con Copérnica Pero es que no me hace Mucho tilín Prefiero esto Tío Creo que prefiero El impacto Arcano La de vitalidad Me da un poco igual Ahora Matiro oscuro Ya hemos metido una Cuchillo lanzador Esto me haría falta También Voy a quitar la condena Y voy a poner el cuchillo Que combina con Oric ¿Y esto? Hay que meter esto Ahora hay que quitar Un combo Y poner Esto Creo que así está bien Vamos a probar así Logro es bloqueado Welcome to the jungle ¿Qué es eso? A ver Rompe 250 objetos rompibles Vale Vámonos ¡Qué guapo el enemigo! ¡Qué guapo el fantasmilla ese! A ver Fantasma Fanos Tiene mucha resistencia A A la escarcha O al gélido Y a lo arcano Y el ladrón Muy poca resistencia arcana Pero mucha al fuego Vale ¿Qué podemos hacer? Podemos robarle fuerza Meter un hachazo Y una explosión arcana ¿No? Hostia Me da dos puntos de fuerza Desaparecer En la evasión Vale Marchitar ¿Y eso? ¿Y eso está aquí? ¿Anda ha salido? Para 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 Esto lo quitamos Esto lo quitamos Es un poco Me Vale Y se va a quedar así En evasión No sería muy justo ¿No? A ver Podemos hacer esto Un poco me Pero bueno Ah que le pega Le pega con el libro Uf No me convence nada El elemental ese Son jodidos Estos tíos Vale Me gustaría poder curar Realmente Inmune Inmune Bueno Mira evasión Sigue inmune A la magia ¿No? Supongo que eso es Inmunidad a la magia Vale Pues esto Esto Y esto Madre mía Vale Hostia Lo que me ha costado Cargarme el fantasma Este tío 18 de año Entara Bien Lo que me ha costado Matar el fantasma Este tío Bendito Me ha metido Tremenda paliza Vale Menos mal que está Hasta aquí Elixir reparador Vale Está bien Y vuelven a salir Los monstruos ¿No? Deberían estar aquí ¿No están? ¿Por qué? Al utilizar esto Se aparecen los monstruos Los enemigos Se quedan No aparecerán Pues no han aparecido Bueno Igual entran Saliendo así Tampoco Qué raro Eh enemigos ¿Este zombie? Qué guapo Parece un Nigromante ¿No? No Eso lo quiero Lo que Voy a quitar Es la materia oscura Esto también Está buscando algo Tío Morado No puedo usar esto Qué remedio ¿Sabes? Vaya turno de mierda Wow Vitalidad Espérate que no lo he inspeccionado Este tío no sé Qué hace Tiene mucha resistencia física Y poca al fuego Vale Dios Quita muchísimo El veneno ese Un momento Primero robar fuerza Luego pegarle Y luego No Un momento Aquí Y esto aquí Así aprovechamos mejor ¿No? Wow Hace muchísimo daño Tío Por favor Me quieres dar un ataque Ahí el bushido Gracias Vale Ya se le ha pasado el veneno Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Son fuertes Ah no ha muerto Ah pero está quemado Se muere Ah bobo 110 de vida Escucho más enemigos ¿Cómo estás de vida? Vale Escucho más enemigos Por aquí Ah he fallado Coño Vale ¿Qué hacemos? Vamos a quitar El Este Vale Bien 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 Voy a ir a por este Primero Dios Dios Un poco más y lo mato ¿Sabes? Vale No está mal Full copérnica No El veneno no Tío Vale Ya sé Lo que más se falta En este mapa ¿Dónde está El este Para Vale Quería esto Suerte Me falta Algún ítem Anti Antiveneno Me falta Un ítem Antiveneno 100% Si es que se Hago esto Se va a quitar Un montón ¿No? A ver Toma Dios Quita muchísimo Joder Vale Vida en Ori Que le está haciendo falta La verdad Tiene muy poca vida Necesito algo Antiveneno El problema es que Y a qué precio ¿Qué? Y a qué precio A ver Ah, por cierto No he visto lo que vende Parezco tonto Armas Vale, esto ya lo he visto Accesorio Máquina de aprender 5000 Aumento 50% Los puntos de experiencia ganados Más efectivo en héroes de nivel bajo Anula desesperación Anula envenenamiento Esto me hace falta Fósil de hoja ¿Sólo me vende uno? ¿Sólo puedo tener uno? Creo que voy a comprar más Vale, que puedo vender Le vendo todas las armas estas No voy a llegar ¿No? Potencia ígnea Elixir reparador Restaurar salud por completo Nada, esto no lo voy a vender Ni de coña Kit restaurador Poción curativa Sales aromáticas Va, me falta muchísimo oro Pero muchísimo Nada, no quiero mejorar nada de aquí De aquí tampoco Y de ella De ella puedo mejorar cositas Puedo mejorar el hachazo El combo ígneo El cuchillo ¿Y qué más hacemos de aquí? ¿El impacto arcano lo tenemos? No, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo Pero mejor también Vale, ¿y a quién le pongo esto? Fuerza y magia Potencia eléctrica Voy a hacer el de plata Salo 35 Creo que se lo voy a poner a él Pierdo crítico Pero bueno Hay que hacer sacrificios En esta vida, gente Sacrificios must be done De hecho voy a activar esto Aunque se recuperen Los enemigos de arriba Me da igual Vale, dinerito ¿Por qué hay algo? No Una tumba Aquí ya está el caballero Benzenemun Generoso benefactor De la ciudad de Pero eso está emborronado No puedo deducir Cuál es el nombre de la ciudad Ni las fechas Debe ser el nombre original De la ciudad maldita Eso fue hace siglos No vive nadie Que conozca el nombre real Toma ¿Dónde vas? Estabilado Vale, a ver Tenemos que robar fuerza No hace falta Tampoco Me gustaría poder utilizar Bastante pocho el turno Ya te lo digo Bastante pocho el turno Le hemos bajado todo Entonces Esto por aquí Esto por aquí Bastante pocho el turno Otra vez No, no, no No, no, no No lo he combinado bien Bueno, no importa Castañazo, ¿no? Vale Hachazo Hachazo Y combo Tío Las pequeñitas Estas meten Unas hostias No quieres dos ¿Eh? Qué pasada No quieres dos hostias De las muchachillas Estas Ahí hay dinero Dadme dinero Tío, dadme dinero Carta Uno con el viento Cambia la máscara De Fujin La cual transforma Todo el daño físico Infligido En daño eléctrico Aumenta un punto El daño eléctrico De Oric Creo que tenía Ataques eléctricos ¿Verdad? El Oric No, por aquí no es El tema de las caretas Mola un montón, tío Le da bastante profundidad El personaje Vale, por aquí no hay nada más Están ciegos, ¿sabes? Vale, tenemos hachazo Tío, es que la mayoría De las cartas de ellas Cuestan Nada Tengo que poner cosas De carga Esto no me renta Ahora tampoco Es que vaya mierda ¿Sabes? Bueno, pues vamos a pegar Y Ya está Cargamos PV Y hacemos combos En el siguiente turno A ver, un momento ¿Qué podemos quitar? Vale, puedo hacer Robar fuerza Hachazo Podría matar a uno Directamente Un momento Entonces puedo hacer esto aquí Y esto aquí Creo que se aprovecha mejor Así el daño, ¿no? Vale, mucho mejor Así mucho mejor Vale, esto Esto No me gusta el ataque este El elemental ese no me gusta nada No Vida Más corriente No me gusta nada Ese ataque Porque es físico Se pone a pegar a melee ¿Sabes? No Prefiero poner la La tempestad A ver Voy a poner el viento Subyugar 222 por 2 4 EPV Elimina todos los efectos favorables De un rival Y le inflige 220 de fuerza Año físico Dos veces No está nada mal eso, ¿eh? Nada mal Cuando dijiste que la flor y la fauna Sería diferente No me imaginaba que estuviesen Tan corrompidas Por lo visto Siempre fue así Debo admitir que tenía mis dudas Acerca de tu afirmación Pero ahora lo veo claro El engronomicón está realmente cerca Melancolía Permite a un aliado contraatacar Y repeler cualquier estado Por el que esté afectado Durante 3 turnos No está nada mal eso, ¿eh? ¿Dónde está la melancolía? Melancolía Cuesta 1 Me voy a quitar el ciclón cortante Voy a poner una melancolía Me parece una muy buena carta Eso de melancolía, ¿eh? Es que tiene Tiene un ataque como muy corto No sé, muy bien No puedo usar nada Vale, quita esto Esto Dios bendito No puedo usar ¿Qué es este turno, tío? ¿Qué es este turno, tío? Primera vez que me pasa esto, ¿eh? Primera vez que me pasa esto Mira ¿What? Qué locura Y tres diferentes Intangible Vale A ver A ver Mis panitas Vamos a tener que pegar aquí Pegar aquí Y materia oscura Todos Me la matan, ¿eh? Me la matan, ¿eh? Efectivamente Espera, te vamos a re-excitarla Vale Vale, ha muerto uno Bien Al menos Tío, se está complicando esto Que flipas Se está complicando esto Que puedes alucinar ¿Qué? ¿Sabes qué me falta? Me faltan las curaciones de galeo Me faltan las curaciones de galeo 100% 20 de magia Toma ya De hecho, podría Un momento Podríamos quitar a Oric Y poner a galeo Vale Y luego adaptar el mazo De ella Quitar el cuchillo lanzador Y poner el que combinaba con él Con galeo Que era este, ¿no? Drenar vitalidad Entonces tendría que quitar algo, tío Debería quitar Arréglate Debería quitar Arréglate Necesito más cartas de costesero O sea, de estas de carga, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un momento ¿Me están llamando? ¿Quién me está llamando? Perdonad No me da cuenta Un número rarísimo No sé Eh, que quito impacto arcano Voy a quitar el impacto arcano Y voy a poner otra carta de ataque De carga Achazo Sí O carterista Bueno, está bien así 7 de 8 Eh, 7 de 8 Me falta una carta ¿La condena? Carterista Ya está ¿Galeo tiene algo que combine con Danny Tain? No, no tiene nada que combine con ella Pero a ti también había que hacer ciertos cambios A este personaje había que hacer ciertos cambios Fácil arreglo Provocarlo Vamos a quitar Reparador me gusta Regenación también Vamos a poner algo también de costesero Escudos arriba ¿Esto es a todos los rivales? No, esto es un aliado Genera dos adicionales Uno por batalla Ya voy a poner este Cuerpo de acero Lo voy a quitar Voy a poner un puñetazo Vale Cuatro puñetazos ¿Cuatro puñetazos? Vale Fácil arreglo Regeneración Reparador Podría quitar Reparador Y poner un mega puñetazo No, porque combina con No, 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 no Pero no me rompe hielos En lugar de reparador Aunque los buffos molan un montón Voy a utilizar agaleo De forma Full utility ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa Y coger el equipo de él Y ahí habrá que ponérselo Antiveneno Se lo voy a poner a ella yo creo A las chiquitillas Fósil de hoja Vale Habrá que curarse también Dosis reparadora Vamos a probar esta composición ¿Vale? Bien Ojo Capa de séfiro A ver ¿Qué es eso? Capa de séfiro Evasión plus Será más fácil Más difícil de golpear Que el propio viento Que guapo Está bastante guay eso ¿Viene boss ahora? Seguramente ¿No? Otra vez el capitán canario Qué pesado eres Ajá Rendíos y entregadme Todas vuestras armas y pertenencias Qué pesado eres chico ¿Vosotros? ¿Tú otra vez? Tan bajo ha caído el arito del vacío Como para tener que dedicarse a atracar No es eso Tras perder dos veces contra vosotros Me echaron Así que entregadme todas vuestras pertenencias Ya estamos otra vez A la tercera va la vencida ¿Cuánto vida tendrá? 6.500 Un poco débil ¿No? Vale Tres puñetazos Vale Defensa para todo el mundo Carterista No, fácil arreglo No tengo que usarla todavía Espera, espera, espera Tiene vitalidad Vamos a cambiarla Bien Carterista Hachazo Y esto ¿Cuánto robas? 96 Vale, hay que empezar a robar, eh Para sacar el objeto ese Con el que gano más experiencia Reclamo de aves Me ha confundido dos personajes Hostias Vale, quita esto Mira, perfecto Esto Quieto, quieto, quieto Esto primero Esto Cría cuervos 325 ¿No? Con la maldición Dios bendito Es que no quiero que le pegue un aliado ¿Sabes? Vale, bien Vale, 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 vale Esto no me da resistencias arcanas Así que me da igual Porque el ataque De este tío Es arcano todo el rato ¿No? A ver si le quemas No lo ha quemado Sal Pues... Joder, está buscando algo de Oryx Ah, no, claro Es que esto no es... Dios, está buscando una carta de Oryx No tengo a Oryx Heria es un normal Vale, pues esto Esto Y esto Todos los PVs que tengo ¿Sabes? Esto le va a hacer una cantidad de daño Atentos, ¿eh? Dios Dios Me voy rodando Un tipo extraño, sí Pero no perdamos tiempo ¡En marcha! Vale, debería volver y curarme, ¿no? No tengo mis aliados tocados No, tampoco tanto Puedo seguir Bueno, aquí estamos Fin, ¿no? 100% Genial Os realizados por el estado En el que había quedado el bosque Se adentraron sin miedo alguno En las ruinas donde se encontraba El engronomicón En las ruinas No sé cuán largo podrá ser este capítulo ¿Vale? Por lo cual creo que lo voy a dejar aquí, chavales Porque no sé cuán largo va a ser Porque igual puede ser una zona De una hora entera Y el capítulo se nos va A una hora y media Entonces voy a dejarlo por aquí Sé que es cortito Pero Como no lo sé ¿Vale? Hagamos capítulos así cortitos Más disfrutables Espero que os haya gustado mucho Me ha gustado también, sobre todo Porque hemos probado a A Tani y Zane Que están bastante chulas Y creo que seguir así con el equipo como está Me gusta Que el grueso del daño Lo tenga Copernica y Zane Y luego Galeo Full Full Restore Creo que así funciona muy guay Espero que os haya gustado chicos Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!